Si salgo solo es por un rollo higiénico Me pongo a tapabocas hoy no tengo un médico Entrando yo en la tienda me dicen afónico Me lavo las manos señores soy metódico Ahora yo con gripa y todo es con el pánico Citoso por la calle no es el mal asiático Pagando pecados de ser humano errático Analitis en redes no le creo lógico Pasan los días en casa me siento psicótico Si nos volvemos a encontrar que sea anónimo Todos hablando mierda de este mal biológico Políticos buscando populismo heroico Quédate en casa aguanta hambre irónico Que es lo que pasa que nunca panda y único Impredecible cambio enemigo en el público Se infectaron las mentes en redes el tóxico Igual es para siempre el don que da la talla Toma mi caña no se si vos el que me daña No encuentro amigos sentidos como piraña A pesar de la dificultad en la batalla El sol me brilla de nuevo que un sol a raya Sobreviviendo y con trucos algunas mañas El que no llora no mama tu nunca callas No habrá medalla cuidar la vida no te falla